¡Gracias! 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 Y bajé, y bajé, a los papales otra vez, a los papales otra vez Y a la hija Yo saburro, yo saburro, yo saburro Yo saburro, yo saburro, yo saburro De cara que baile, como yo pasé A la ispa bailar, que no solo quiere Vamos a morir, vamos a morir, que no solo quiere Obtención, olen, 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 olen Que suban a Etoque, vean a Tena A los diez ¡Gracias! 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 ¡Viva la Bocina! ¡Viva la Bocina! ¡Viva la Bocina! ¡Viva la Bocina! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz tu Dios! ¡Viva la Bocina! ¡Gracias a vosotros! Señora, que hay un bailado, dime a qué fe. Y Bocina arriba. Y Bocina abajo, arriba. Dime a qué fe. ¡Ventro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fue! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Uf! ¡Más explosiva! ¡Ah, ah, ah! ¡No lo está pensando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ole, cabina! ¡Ese es mi sobrino, ¿verdad? ¡Así es mi sobrino! ¡Sí, sí! ¡Señora en la pantalla! ¡Y aquella, Marisa! ¡Ah! ¡Mira, déjame mandarle un saludo a mi amiga personal, Marisa Peralta! ¡Candidata regidora también! ¡A Marisa, que está por ahí con el licenciado, David Rodríguez! ¡Mío, Pedro! ¿Dónde está Marisa? ¡Mírala, Marisa! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, mírala! ¡Dándote un baño del pueblo! ¡Mírala, mírala! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡No está a nivel de VIP, Marisa! ¡Tranquila! ¡Ay, ay, ay! ¡Y Marisa Rosy también! ¡Mira! 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 ¡Se gozó, Buenquilita! ¡Oye, tengo 2,000 pesos aquí que me están quemando! ¡Lo tengo aquí en el teléfono! ¡Si viene alguien con una cédula que se llame Wilfrido Mateo, que sea licenciado, que haya participado en la organización de esta fiesta, le doy ya mil pesos! pero que no sea muy frío que no sea muy frío bien pero muy frío viene, por eso volví ¿verdad, muy frío? que no sea muy frío que no sea muy frío nos vamos, nos vamos señores, terminamos uno rollo, entonces Chico, Chico, Chico. . La palpa. La palpa. La palpa. Síganme a mí. Síganme a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero cómo así? Me gusta esta vaina Recordad que aquí estamos Los artistas que están aquí hoy están Gracias a Luis Pavolo Ya yo le voy a mencionar ese nombre hoy Porque... Pinito lo dijo todos Pinito lo dijo todos allá por atrás Así es Y esta obra es fácil Mil pesos a las personas que se llaman Se llaman Biurki en el público Biurki Que venga con su cédula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!